Lamentablemente me están sacando las cosas a las calles y tengo los chicos chiquitos, una nena escapacitada y mira, no tengo a dónde ir, necesito si alguien tiene una casa o alguien que me la pueda alquilar, pero por ahí te piden mucha garantía y yo trabajo día a día y no tengo la posibilidad de conseguir las garantías. Y mira a dónde voy ahora con los chicos, no tengo lugar, no tengo lugar. Si no, la última que me queda es ir para enfrente de la municipalidad con todas las cosas. ¿Nadie te ofreció? ¿Algún familiar? ¿Nada? Nada, los familiares yo los tengo en Mendoza y ella la mayoría los tiene en pico y nosotros somos tipo laburante que laburamos todo el día y yo pierdo un día de trabajo y a mí me cuesta. ¿De qué trabajás, Edgardo? Albañil, trabajo de pedón de Albañil. Y mis patrones por ahí me habían ofrecido una mano, pero viste que te piden tantas cosas en la inmobiliaria y vienen y te sacan las cosas como si nada. Y esto es una impotencia bárbara porque fui recién a la municipalidad y me estuvieron a las vueltas que sí, me hicieron venir para allá, para acá y no es la primera vez que he ido. Pero si voy todos los días pierdo cuántos días de trabajo. Ayer no pude trabajar por el tema del agua, porque no tenía agua ni nada. Y ahora, mirá. Y el tema del frío, hoy en la noche tenés que pasarlo en algún lugar con los chicos y demás. Eso me preocupa, ¿a dónde voy con los chicos yo? ¿A dónde voy ahora? ¿Vos ve alguna autoridad de la municipalidad acá? No ve ni uno, no ve el asistente social, no ve a nadie acá. Para ver si te pueden... Como les dije yo, déme una solución una semana, aunque sea. Para yo poder... Algo momentáneo. Claro, pero vos ve alguna autoridad, no ve nadie. Bueno, Edgardo, esperemos que tengamos suerte y la gente que por ahí pueda colaborar hacer el llamado, ¿no? De alguien que pueda tener alguna casa o alguien que te pueda dar un techo. Sí, por favor, porque tengo los chicos, ya te digo, tengo el nene de 8 años, la nena que está en la escuela especial la tiene la maestra ahora, en la casa de ella. ¿Y a dónde voy? Yo las cosas las saco a la vereda ahora, pero ¿y a dónde las meto? Cuando hubiera en la calle, cuando hubiera aquello, a la cita de asociación tendría todo acá, porque es así. Cuando vos andás en la calle y tenés a los chicos solos, y ellos me están dejando a los chicos en la calle, ¿y quién ve eso? ¿Quién lo ve? Cuando yo me he cansado de buscar casa, me he cansado de pedir la chulada. Pero me he cansado. No es ahora que estoy pidiendo una casa o que estoy buscando un alquiler, porque yo me he cansado de ir a todo el lado, me he cansado de ir. Están ahí afuera, los del tribunal, que no tengo que yo saque todas las cosas afuera con un chico. Ahí están. Y tengo un niño de dos años también. ¡Ahí es! really